Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece a la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta, ese río que se va Todo eso se parece a la sonrisa de mamá La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor Tu sonrisa, la ternura de tu voz Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor Ella borra mi tristeza, mi dolor Me contagio de alegría cuando tú conmigo estás Porque tengo tu cariño, mi sonrisa, mi llama A tu lado tengo todo, eres mi felicidad Tu tristeza es la mía, y tu canto me canta Ahora todos, venga, venga, venga No, 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 no Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece a la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta, ese río que se va Todo eso se parece a la sonrisa de mamá La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor Tu sonrisa, la ternura de tu voz Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor Ella borra mi tristeza, mi dolor Me contagio de alegría cuando tú conmigo estás Porque tengo tu cariño, mi sonrisa, mi llama A tu lado tengo todo Me contagio de alegría cuando tú conmigo estás